hey que tal amigos bienvenidos sean una vez más al canal acabo de grabar en la tienda de nike aquí sigo en florida cerca de bradenton el nombre de este outlet es lo pueden encontrar en google como ellenton outlet premium en la descripción del vídeo voy a estar dejando la dirección exacta de la tienda para que ustedes vengan a visitarla si es que están cerca la verdad encontré muy buenos precios el día de hoy en nike adquirí un par de zapatillas pueden ver aquí tengo la bolsa también aclararles la tienda no me paga absolutamente nada dándoles a conocer los precios de ellos el objetivo del vídeo es como una pequeña ayuda para que ustedes puedan adquirir ropa o zapatillas a un muy buen precio porque hay personas que no conocen no tienen idea o son turistas aquí vienen de otros países y pues de estos vídeos es como para una ayuda para que ustedes tengan más o menos una idea donde conseguir ropa buena ropa barata de marca y zapatillas claro que es lo que más buscan y ese es el objetivo del vídeo lo único que les pido es que lo apoyen con sus likes o compartan en sus redes sociales creo que siempre eso es lo único que les pido y pues se los vuelvo a pedir ayudenme con eso y pues seguiré haciendo vídeos para ustedes de las diferentes marcas grabé en la tienda de urlay creo que así se pronuncia porque alguien me había sugerido en la parte de arriba aquí aquí abajo no sé en cualquier lado voy a estar dejando el link del vídeo para que ustedes lo vayan a ver muy buenos precios también por cierto y una vez más un buen like se les agradece y vamos a darle con el vídeo en la tienda de nike a ver los precios de la tienda empezamos con este par por 40 dólares miren estoy en los outlets de Ellington miren 35 dólares por este que ven aquí precios súper bueno y estos por 30 dólares miren 30 dólares por este par que ven aquí en la descripción siempre pueden encontrar la dirección de cada tienda la dirección exacta para que ustedes puedan venir a visitar si viven en florida cerca de bradenton este por 40 dólares miren color rojo son las blancas y estos por 40 dólares también 40 dólares 50 dólares por estos que ven aquí completamente gris con nike en color negro 45 dólares por este que ven aquí y ahorita voy a grabar en el área de mujeres para que haya material para mujeres y también para hombres miren este que ven aquí 50 dólares pero tiene el 30 por ciento de descuento adicional creo que solo es este porque los otros no tienen miren este precio regular 50 dólares estos que tienen todavía adicional de los 50 tienen que tener la letra de esta miren 30 adicional de estos 50 que cuestan entonces hagan resten el 30 por ciento todavía y a ver cuánto va a salir 45 dólares con el 30 por ciento de descuento adicional y ahorita vamos a ir a ver si tienen air max para que ustedes vean los precios miren 45 45 está así 45 al regular 40 dólares por este que ven aquí 50 dólares igual 50 dólares mismo estilo solo diferentes colores 55 dólares 55 dólares 45 dólares y aquí pueden ver los números amigos miren de 10 9 5 9 8 hasta incluso hay de 7 también hay de todos los números miren 40 dólares por este rojo 40 dólares 50 dólares por este gris con el nike de los lados color naranja 40 dólares 45 dólares miren amigos 110 dólares por estos air max 2 mil 90 ese es el modelo air max 2 mil 90 110 dólares por estos air max también igual 2 mil 90 así es el modelo 110 dólares por estos son los modelos para que ustedes lo busquen por amazon ebay para que vean los precios 90 dólares estos por 110 dólares miren estos son los air max 720 búsquenlo en ebay en amazon para que vean la diferencia costaba 180 ahorita por 110 dólares están costando estos air max 110 dólares también igual son air max 720 105 dólares air max 720 igual aquí también en versión negro 140 dólares 140 dólares 150 dólares 150 dólares y estos que ven aquí miren por 80 dólares igual estos son unos air max 200 60 dólares 60 dólares con el 30 por ciento de descuento adicional air max 200 70 dólares igual air max 200 esto por 65 dólares completamente blanco 50 dólares por este que ven aquí 40 por este que ven aquí 40 por este que ven aquí creo que es el mismo modelo solo que tendrá un poquito más caro el color es lo único que cambia y aquí miren estos air max por 100 dólares estos son unos air max 90 este es el estilo el color por 100 dólares por 100 dólares 90 dólares completamente blancas las zapatillas pueden ver aquí está el diseño para que ustedes lo busquen air max zero esencial y esto que ven aquí por 60 dólares está el modelo de tenis para que ustedes lo busquen y llega la comparación de precios donde es más cara comprarla aquí en los outlets o comprarla en línea ya sea por amazon o por ebay miren esto es por 70 dólares igual aquí está el modelo por 60 dólares esto tiene también el 30 por ciento de descuento esto de los 60 dólares descuente en el 30 de los 70 descuente también el 30 es decir es precio regular y todos los otros que les he mostrado precios regulares y en el área de aquí amigos podemos encontrar estos nike zoom 2k por 45 dólares pueden ver este es el modelo estos son unos diseños bonitos 65 dólares por si a alguien le interesa 60 dólares 40 dólares 40 está costando este en color azul y negro y esto por 50 dólares y estos por 80 dólares miren este color este diseño 80 dólares pueden ver el diseño de los tenis 50 dólares por estos completamente blancos que pueden ver aquí 55 dólares 70 dólares 70 dólares blancos dorado y negro pueden ver el modelo del tenis igual 70 dólares 70 dólares mismo modelo solo diferentes colores 50 50 60 dólares y estos por 180 180 dólares los más caros por el momento de la tienda y aquí y aquí unos que otros Jordans de la tienda esto es por 100 dólares 65 dólares pueden ver pueden ver estos siguen siendo Jordans 70 dólares pueden ver estos siguen siendo Jordans esta la marca de Jordan están 90 dólares 90 dólares 60 dólares 60 dólares 9.5 talla 8 talla 8 talla 8.5 pues para que vean que si se puede encontrar tallas miren por 90 dólares 90 está costando este negro que ven aquí con dorado son los modelos son los modelos miren y sobre las tallas ahorita les digo estos son 10.5 número 12 número 10 número 9 número 8 8.5 90 dólares 90 dólares 90 dólares todo lo que está en la pared tiene el 30% de descuento adicional pueden ver ahí está el sign que dice que todo lo que está en la pared 30 adicional 50 dólares en el área de mujeres 55 dólares precios normales 55 dólares 55 dólares 45 60 60 dólares 45 dólares 70 60 dólares estoy en el área de mujeres así rápidamente se los muestro 75 porque no quiero alargar bastante este video para no aburrirlos 40 dólares 50 dólares 45 45 45 miren estos son los Air Max en el área de mujeres 70 dólares por este que ven aquí estilos súper bonitos a mí me encanta este estilo miren 50 dólares por este 60 dólares 60 dólares 60 dólares por este modelo en serio que yo veo que en el área de mujeres tienen más el color o no sé qué tiene pero sí son se ven bastantes bonitos llamo mucho la atención miren por 70 dólares 50 dólares igual 50 dólares pueden ver 80 dólares 80 dólares este tiene 30 todavía de los 80 descuenten el 30% de descuento y es lo que va a valer este Air Max en el área de mujeres 100 80 80 80 80 y 100 dólares 80 y este que ven aquí está 55 y este que ven aquí está 55 estos Air Max les digo el color en el área de mujeres se ven súper bonitos en serio 60 dólares 60 dólares 60 y bueno creo que solo esto nada más ahorita voy a ir a buscar si tienen Jordans de mujeres también para así ya finalizar con el video 50 dólares por este Nike que ven aquí miren los estilos estilos súper bonitos bien hechitos la verdad 50 por 30 dólares 30 dólares zapatillas súper básicas pero hermosas 45 50 ahorita vamos a ver si hay Jordans en el área de mujeres para terminar ya con el video y bueno amigos en el área de mujeres podemos encontrarnos estos Jordans 75 dólares 75 75 75 por estos también 85 dólares 85 dólares bueno creo que es todo 85 y estos por 50 dólares hay bien poquito muy poquitos Jordans aquí 80 dólares y pues nada espero que les haya gustado el video 45 no olviden compartirlo en sus redes sociales con sus likes y nos vemos en el próximo video chau